¡Más cróni! ¡Más cróni! ¡Más cróni! Estamos en el partido entre Troncos y Pange M16. ¡Más cróni! ¡Más cróni! ¡Más cróni! ¡Más cróni! ¡Más cróni! ¡Más cróni! Penar, penar para Troncos. ¡Más cróni! ¡Algo! ¡Oh, y se fue la bandera! ¿Me quiero ver aquí? El bájaro pude esperar que termine de arreglarse y lo que hará. ¡Largo! 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 Pero que te la había hecho más fácil, ¿no? ¡Largo! ¡Largo! Les contamos que nuestra amiga Bandera decidió irse. También hasta por el fin de la... ¡Largo! 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 Es que... No pestañeo mucho. Ah, ya. Pensé que hayas colapsado con el cambio de cámara. No, demasiado estrés. Demasiado estrés. No, se me escapa por el aire porque no pestañeo mucho. ¡Largo! 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 ¡Se va a acordar mañana! ¡Largo! Muchas gracias. ¡H Punta el Hill. ¡Se pasó! ¡Ahhh! Harto vas. Harto vas. en de acuerdo. ¿Qué pasa ahí? Ah, ¿qué pasa ahí? Se volvió la jugada. para hacer una infracción por tacle alto ese cabrón que tiene el pelo verde se mandó un manso traer esa nueva zona Dennis Rodman del rugby ¡Ay, cazos de esta puta puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a estar ahí a la moda? ¿Hacemos tu tap también? Sí, para grabar con estilo ¡Correra, correr! ¡Oooh! ¡Correra, correra, correra! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Y la Jarro y Wally! ¡Tray! ¡Tray! ¡Tray de pangue! ¡Tray! ¡Tray de pangue! ¡Marcador queda! 5-0 ¡Muy bien! 5 para pangue, 0 para troncos Vamos a ver si convierte la patada 5-0 ¡Colónia! ¡Niravir going! ¡Arjado! ¡Escuatro! Segue con las cifras Sin conversión No, sin conversión, marcador parcial Tronco 7,9 a 0 Pange 5 Me quedé sin pegar Pero puedes contar chistes Apropiado, por favor Ya mira Entre un negro, un judío Y un alemán en un bar No, ya, pues no Volvamos al partido Pero que lindas camisetas tienen Las niñas Oh, balón 2017 Ah, llegaron dos balones La chiste es buena Hoy deberían hacer un anime de rugby Y ya hicieron un 1 Y es la cuestión más gay de las tres No lo he visto Se ponen rozados todo el rato Así como que se miran Y es como que Ah, senpai, necesito un pase Ay, sí, trabajo en equipo Ok, sí, esto es parte del espíritu del rugby Pero ¿por qué se ponen rojo? Pero ¿por qué se ponen rojo? No pueden decir las mismas cosas parados como personas normales Claro Claro En vez de decir el swing Como... ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Viva! 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 ¡Oh! ¡Qué buen! ¡Bien! ¡Trae de troncos! Logran empatar el marcador a cinco A ver si la conversión desequilibra el marcador Y troncos abre el marcador Para dejar antes de la conversión Y vola el marcador en cinco para troncos Cinco para pangue Ok Bueno, mi trabajo es redundante pero igual complemento Voy a decir exactamente lo mismo que dijo él Pero se me adelantó así que no lo voy a decir Simplemente les voy a decir Pongamos atención a esta rampa Para que nos demos silencio No, Hugo Eso me da dos puntos Repetimos el marcador parcial Troncos cinco Pange cinco ¡Bien! ¡CANLE! ¡PATAGBELía! ¡Directo! ¡Directo! ¡D пять�аяв opportunities! ¡P momentico, al derecho! ¡SE realt menssung! ¡HANTICIN! ¡Venga! ¿Sí? ¿Ven un poquito? ¡Eh, Mati! ¡Dame la cerrada acá! ¡El tiro! ¡Va! 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 ¡Mira! ¡Apoyo! ¡Apoya! ¡Sí! ¡Dale! ¡Enverdena! 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 ¡Dame, hija! ¡Dame! ¡Oh! ¡Manchito! ¡Manchito! ¡Apollo! ¡Dame! ¡Bailá ativo! ¡Mucho, confianza! ¡Mucho! 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 ¡Estácle! ¡Pues decíamos el espacio! ¿Tu me fijas por qué? ¡No! 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 Fue la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza Que no va a hacer Que no va a hacer Que no va a hacer Muy buen avance Puedes ir a la izquierda Puedes ir a la izquierda Puedes ir a la izquierda Uish Podría haber sido otro No, se vio no como ¡Vamos! Camcela. 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 Muy bien, muy buenas. Y el sexto. Uh, quedó adentro el balón. Se leó por el fondo. Se ve como el lugar ideal para poner... Oye, el sol no perdona. Tan fuerte el sol. Sí. Saludémoslo. Sí. Falta el tira, la policía. Faltaron las gafas, faltó... El burrito. El bloqueador. Sí. Falta también... ...Laurelio y Quinto para adorar a Anto... ...y pedirle que el sol... ...es que no se ha querido. ¡Vamos, un jurgo! ¡Ven acá! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, vete, vete! Recuerden que el marcador lo ha empatado a 5 Ambos equipos están avanzando bastante bien Se siente un fuerte olor azadito Rico del sur Si, olor a suave, suave y pilla Puedo sentir que me dejan retraso la gente con los pensamientos Como nos empezamos a hundir más en el techo Hasta la actúa ya a derretir ¿Cachai? Porque soy un bombón, pudo Si no estoy al sol me derretir Uhhh, que buena intersección señores Se viene el track de pangue y... ¡Taray! Con celebracionito ¡Yeah! Se viene el jugador y la celebracion ¡Yeah! ¡Muy bien hecho! El marcador queda 10 para pangue y 5 para troncos ¡Gernardo! 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 El marcador se agarra a todos los equipos ¡Ja ja 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 ja! Son los mas mercenarios del rugby a nivel nacional ¡Ja ja ja ja! ¡Gernardo! 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 Al poner ahí un medio que es como ¡Estás facés! ¡Estás facés! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Y es como que a mí también me gustan esos pasos ¡Ja ja ja! Porque soy un mercenario ¡Ja ja ja! Conversión La situación se pone bastante complicada para la troncos ¡Pangue Intermedia 12! Ahí lo mismo ¡Siegues! Siguiente partido Rukamanti M14 versus Pangue M14 No entiendo Los invitamos Al kioskito nunca manque Café y té y conozco Sopa y pillas Muchas gracias Están saliendo las peluras hamburguesas ¿Hamburguesa? Arro, brava, ¿no? Los crams bien hechos es como un parto Tiene gente apoyando Realmente nace la buena figura ¿Eh? La cámara se asustó Sí, acá está un medio complicado Aquí salió, sí ¿Cómo lo hace? No, vamos para adelante Pero es cuando uno tiene miedo Estamos en el borde de la vidla ¿Se lo mostramos a gente? No, no le demos susto Así que después si te caís no me van a retar Mira que nos apareció nuestra bandera Amiga banderita Amiga bandera Señoritas Señoritas Claro ¿Por qué ustedes siempre escriben como que le agreguen a los hombres y la cosa? Yo todavía estoy esperando que me salga por ahí alguna feminista que me diga así como ¿Por qué ustedes siempre escriben como que le agreguen a los hombres y la cosa sin igualdad? Como echarle las estadísticas de la página que el 90% de la gente que se mete a su hombre Sí, la igualdad muy bien pero si la mayoría de la gente es hombre y como... Exacto Y sabiendo eso no hemos aguantado de publicar muchas fotos de rugby en beauty en Instagram Así que sí, chicos... Ay mira esta cuestión se sexualiza mucho Ya está muy poli Es como... ¿De repente subes fotos así más adecuadas? No Nada Bueno claro Va a haber mucho público de desacuerdo conmigo Si por favor Si por favor Yo le estoy diciendo que nosotros no lo vamos a compartir Si son de ese 90% Me dijeron ¿Por qué no te tirai va? ¿Que lo empujai? ¿Que lo empujai? ¿Que lo empujai? A ver si tu chulita Jajaja 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 Me parecería los titulares así Jajaja 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 De hecho le hiciste la palabra para cuando una mujer mata un hombre ¿Cómo le decías eso? Jajaja 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 Ese Jajaja ¿De vuelta la postura? No, bajó mucho. Ahí sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora no hay opción. Aquí se viene. Probablemente la última. ¡Uy! ¿Cómo adelanta? ¿Cómo va ganando sus notitas? ¡Che! ¡Todo suma! ¡Oh, no! ¿Por qué no se dejó caer hacia adelante? Porque ven como tres niños. ¡No importa! Podían trabarle el balón. Me acaba de agachar que la poligrafa de Pange se parece un poco al cubo de Zafonia en animales. Se me está todo ñoño de escultura limpia. ¡Taray! De Troncos. Logran acercarse. El marcador queda diez para Troncos, doce para Pange. Y con el tiempo corrido de primero, el primer lapso, Troncos. ¡Taray! 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 Ya. Si ustedes están mirando el video de su casa, levanten la mano arriba. Para hacer una raja aquí, ya va acá muy bien. La botada de Troncos que lo necesitan. ¡Está fácil! Y... ¡No! ¡Levantaron la mano! ¡Disculpa a ustedes, telespectadores! ¡Ja, ja, ja! El marcador queda doce para Pange, diez para Troncos. Y el agro da fin al primer tiempo. Comienza en algunos segundos. El segundo tiempo entre Pange y Troncos. El primer tiempo terminó favorablemente para Pange con doce puntos, dos troncos con diez. Ambos equipos se ven muy parejos. Realmente hoy día han estado muy entretenidos los partidos. No tengo cuenta que la cámara tenía un medio mal atornillada. Y eventualmente vamos a arreglar ese problema. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Piños bendicidos! La Cami no tuvo nada que ver. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. A la Cami le encanta echarse al agua y es la culpa de todas las cosas. Así que ya saben, todo lo que está mal con Matronic es culpa de la Cami. Aviso de antemano. Incluso los partidos grabados en Concepción. Ese tagline que no se vio por la bandera... ¡Camina! ¡Oh! ¡Qué buen ataque! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Se viene ahí! ¡No se viene nada! O sea, se viene un... ¡Mol! Bueno, a Cami usted que acaba llamando esta cuestión de deporte... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la diferencia entre un mol y un rock? Rock. En el mor hay una disputa de pie donde todavía puede haber avance para alguno de los dos lados. Ajá. y donde hay que sacar al jugador que está cubriendo el valor para poder probar el valor. Esa es la pregunta. Bueno, harto estúpida mi pregunta porque lo que estamos viendo es un line. ¿Cuál es la diferencia entre nadie y el scrum? ¿Cuál es la diferencia entre nadie y el scrum? ¡Apoyamos la cámara! ¡Apoyamos la cámara! ¡Try! 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 ¡Pangui! El marcador queda 17 a 10. Muy buen trae. El jugador se dio cuenta que realmente el juego está dado por el lado... donde había menos. Ahí quedaron él. La ventaja en América. La ventaja en América. El jugador se soñó para mí. El jugador se le ha hecho un pano. ¡Ah! ¡Ah! pensé que estaba diciendo algo asi como el pateador en el mundo no de Giza seria de a Giza si en portugués si en portugués seria como el jazz carro el jazz carro que harta es bueno la verdad no sé mucho de portugués pero sonó como algo en el viaje no? no hay conversión el marcador se mantiene 17 a 5 pero los amigos que no venden de afuera díganos en los comentarios como se dice pateadores su respectivo yo pateando seria con acento semi arioca silinizado 1 1 1 una vez cuando estaba en Brasil me preguntaron oye porque todas las brasileñas como si fueran minas y yo que como la ira que me enseño pues estúpido jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Se viene Se viene y... Buena finta Lo va a hacer Lo va a hacer Si lo hizo señores Trae de pangue Como estoy arriba de un techo me siento con las ganas de gritar Lanta los brazos No puedo No puedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo Porque estaba en altura Y el marcador queda 22 a 10 Y esto ayuda mucho Que la gente del otro equipo no me mire feo cada vez que capte En otro partido me sentí un poco cohibido por las ganas Por otra parte Hay bastante viento Así que lo más probable es que simplemente te escuchemos ¡No te siguen sincronizando! ¡Qué va a quedar que haces! ¡Hazé lo que se nos hace! No sé 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 No hay conversión Marcador parcial favorable para los amigos de Pange Dronkos 10 Pange, 22 Ya salieron, ya están listas las primeras hamburguesas Amigos, hamburguesas que es otro hombre Cuando quería así como hacer la toma Sinceramente Después de un rato no se caga Lo hago solamente después de la Coca-Cola Uy Uy Situación complicada Tengo que reconocer que no me pondría triste si hubiera un traje de trote Estaría nada de malo Salio Patada directa dentro de la zona de 22 Line No fue dentro de la zona de 22 Justo al lado Line desde donde pateó entonces Mira allá, mira allá, mira allá Allá, allá, allá Bien Tronka está brillando lo de espacio Está brillando lo de espacio UUύ UUUUY Bien frenado ¡Vamos a ir! Jaja, no nos diste El peor color de ropa Oye, invita significa lo mismo que en Conce Así como invita y paga todo Yes No fue en el grupo, ¿cuántas la cuota del evento? Sí, bien Uy, el brazo medio Es el árbitro de adentro ¡Apúñalo! ¡Apúñe! ¡Apúñe! ¡Apúñalo! ¡Casi lo sacan! ¡Apúñalo! ¡Apúñalo! Así no funciona la polinización ¡Apúñalo! 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 Hay muchas gente offside Si Festival de offside Que hay de noche Amaya Amaya Se pegó Si Eso Eso Ok Ok Cuando tiene la pelota Como que puede pegarla al que esta al frente Como quiere Eso sin separar los brazos Pero puede chocarlo así Como violentamente con la intención de derribarlo Si Ah pero eso te digo Puede Se agachan un poquito O ponen un poco de antebrazos Si 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 tu venís con la pelota y te teclean ¿Podría hacer falta? Si Si le pegamos 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 Sin ocupar las manos Solamente ocupando tu cuerpo Si saltas por ejemplo Para pegarle con el hombro en la cara Si Yo creo que si Cualquier conducta antideportiva O sea sea algo Pero Esas son cosas un poco dificiles de identificar igual Porque a veces van con el envío Entonces No pero todo caso es un caso Super estúpido Porque si Si te van a taclar y saltar Y lo más probable es que termines tu volando Y muy lesionado Bueno creo que no se puede eso O sea cuando te van a taclar Creo que eso está Tiene que ver con el tema de experto El tema Viendo el video Lo puede comentar Pero lo que si se es que tu no puedes taclear a alguien que salto para agarrar la pelota Eso si O sea Al jugador mientras esta en el aire no lo se puede No con No con Otro no con Se va para la primera jugada Al primer No con 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 Si Sí No con No con No con Sí 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 Qué Sí 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 Es un poco encorvado en el primer pilar 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 Oh my God No, 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 no. No sé por qué, pero me están dando ganas de tomar cerveza cristal, la auspiciadora oficial del azúcar. Mejor enfoca la pepsi. No, no sé, ¿quién más beñina el día? ¿Ah? Mejor enfoca la pepsi. ¿A lo qué? La pepsi. La pepsi, sí, claro, súper saludable. No sé qué es más terrible. ¿Saben ustedes que se pueden tomar una latita de pepsi al día para tener todo el azúcar que necesitan? Cuidado, cuide, cuide, cuide. ¿Cuidado el mes de pesante? Muy bien. ¡Sácalo, equil! ¡Sácalo, equil! Y... Troncos abra el juego. Pero por algún momento uno sigue abriendo, solo quiere decir el choco. Y juegan con ventaja. Oye, se están viendo bastantes símbolos de la prensa. Otra por el costado, penal para Trancas. Retire su dañado cuerpo de la jugada, por favor. Sí. Muy bien. Buenísimo, pero antes. Creo que voy a fotografiar una celebración. ¿Una aquí? Una celebración. No hay tres. No voy yo. No, porque vos crees que la foto era celebración de los demás. Igual se celebró, ese no trae algunas personas. Estoy un poquito insolado. ¿Cuánto hay en el marcador? Me acuerdo que Pange va ganando. Entonces es como 19 de centro. Como dije, yo no puedo grabar y hacer matemática al mismo tiempo. ¿Vale? Esa es se giró. ¡Bien! Fijaos. Te lo sometió a donde había team. No estoy a quedar. Tronco no se en el ataque Está entrando un poquito Mira, mira, mira Oh no, pescado Aunque se cayó Lleva una rodilla en el piso Ya, 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 ya Uy Trae, trae de troncos Dos Marcador pendiente ¿Por qué nadie celebra? No, porque ganas de meter también más dolorido No, tiene que celebrar De verdad, fue muy ápero De hecho, los dos equipos Tú puedes ver que están difícilmente Oye, 35 fases Según el video Trae para troncos 35 fases Tengo que hablar encima de la música porque si no te monetizan y te quitan las pulsiones teóricas en todo el mundo Bla 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 Trae, no, patada, no y conversión y ese es el marcador yo estaba un poco perdido un poquito más y vaya la cena baile de Rucamante mil dólares en los huachacas en ese restaurante desde las 20 horas os estaremos esperando con rica comida en preferida música el comité el comité el comité ¡ay! ¡ay! de jabón el comité la reposición наверное yo lo he hecho voy a poner la esposa de la esposa ¡sí! 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 Sí! ¡sí! 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 ¡Gracias! 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 Un partido muy físico Sí Se tratan de dar mucho pase al contacto en el edificio del marco Ahí sí, ahí fue el marco ¡Gracias! 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 Hoy las entradas de memoria de los juegos ¿Las de memoria? ¿Cómo? Se ponen de acuerdo O sea, es como que ya, yo voy a avanzar un poquito pero te voy a dar paso en el segundo O sea, no es que el marco es... No importa ¡Gracias! 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 Me parece que vi que está ahí sin un pequeño lazo al cuello No se olviden que ustedes pueden retroceder y adelantar el video de sus casas y ocupando el engranaje abajo a la derecha pueden poner el video en cámara rápida o lenta Ahí sí, pero más o menos pasa muy bien ¡Uff! Arreglando los errores no, eso es eso Está súper peleado el partido ¡Sí! ¡Mira, Sammy! ¡Mira, Sammy! ¡Mira! 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 ¡Mira, Sammy! 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 No, son duros, cabrón. No fue tan fuerte, pero fue una inclinación muy peligrosa. Eso sonó como a una rodilla en un cráneo. No, allá. Sí, sí. Exacto. Buenísimo. ¡Try de troncos! ¡Try para troncos! Y deja a los barismos empatados en este partido a la espera de la conversión. 22 a 22. Se escucha el grito de Rucamán, que es de afuera preparándose para su partido. ¡Para que no me moneticen! ¡Gracias! ¡Para que no me moneticen! Electrizante final Por el partido número 4 Que animaron Troncos Intermedia Pange Intermedia Marcador final Troncos 22 Pange 22 Pange en este Electrizante encuentro Se preparan Pange M14 Equipos a la cancha por favor Si Muchísimas gracias a todos Por presenciar este partido No se olviden de comentar Compartir, publicar en su muro Y decirle a su mamá, a su papá, a su primo Y a sus tíos que comienten los videos También los compartan ellos en su muro Porque difundieron el rugby de trabajo de todos Muchas gracias